¡Ojo que nos ha toco el compi! Por favor, like al vídeo por todos los billetes que me estoy gastando Por favor, vamos a invadir Jurassic World el juego con estos pequeños Vale, aunque sea la animación, sí que los matamos ¡Qué guapo! ¡Beta ha reventado los compis! ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World el juego Y bueno, vamos a empezar el vídeo fuerte porque ya tengo por fin a los compis, ¿vale? Al parecer estos son unos compis que te dan gratis cuando coges el paquete Gran Premium Me parece que se llama, ¿no? Que es cuando compras, bueno, pues la mejor mejora Válgame la redundancia Así que nos han dado unos compis gratis, básicamente Los tenemos aquí por fin, por fin Tenía muchas ganas de traerlos, la verdad Porque, bueno, va a haber combinaciones que me habéis pedido de los comentarios Va a haber un montón de cosas Pero os quiero enseñar también esto de aquí Y es que todavía no he llegado al final Pero vamos a llegar hoy a lo que sería el final de esto Y vamos a abrir todos los paquetes que tenemos por aquí En donde pueden salir compsognatus, ¿vale? Y vamos a ver si tenemos suerte Y lo podemos subir al nivel 40 Que yo lo dudo, pero... Pero bueno, quién sabe Igual nos tocan bichos y podemos subirlo Venga, pues vamos a ir recogiendo todo lo que nos queda por recoger Que son básicamente tres mensuales Que yo creo que nos van a dar bastante, ¿no? Sí, de hecho yo creo que ya con... Simplemente con esta ya llegaríamos Que es 700... 7.250 creo que es No, pero bueno Con esta sí que llegamos No, no, sí, sí Sí que hemos llegado a la última Sí que hemos llegado a la última Sí, 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 sí Ahí está 7.250 Y casi, casi Nos queda para reclamar todo Pero bueno Vamos a ir recogiendo todas estas cosas Rápidamente, ¿vale? Y vamos a ir a darle a reclamar todo Para ir abriendo Todos los sobres de compsognatus a la vez Ya sabemos que los dos últimos Nos los van a dar sí o sí Los compsognatus, ¿vale? Así que sabemos Que al menos vamos a tener uno al nivel 10 Y otro al nivel 20 Pero... Eh... Quiero ver a ver si tenemos suerte Y nos dan otro compsognatus Y con esto lo conseguimos Al nivel 30 Que eso va a estar bastante, bastante increíble ¿Vale? Eh... Como ya sabéis Si queréis salir saludados en los vídeos y demás Hoy he elegido las combinaciones de los comentarios Así que si queréis salir saludados Bueno, pues O bien os podéis meter en el Discord Que está en la descripción O bien me podéis dejar una combinación O algo interesante para hacer En siguientes vídeos Y si me gusta tu comentario Pues te saludaré en un vídeo Vale, pues vamos a ello entonces Eh... Vamos a reclamar todo Empezamos directamente Yo creo que con las recompensas menores ¿No? Que esto sería Pequeños carnívoros Ah... Creo que es un espinoraptor Ah... A ver, no está mal Es el ojo malvado No está mal, ¿vale? Un espinoraptor Pero no es lo que queríamos Queríamos un compi Vamos a ver Ah... Un velociraptor de generación 2 Al menos me podrían estar dando Eh... Billetes, ¿no? En estos paquetes ¿Vale? Me parece que queda otro Sí, ahí está Pequeños carnívoros Otro más Ah... Esto es un pequeño carnívoro, tío Si el alosaurus es enorme Pero... Pero cómo me dan un alosaurus En fin Vamos a ver si nos toca algo legendario ¡Ojo! Que nos ha tocado el compi Obviamente, ¿no? Porque es el sobre de los compis Ahí está Otro comsognatus Y ahora ya nos darán Directamente al segundo compi Eh... Aquí está Ya está Sin abrir ningún tipo de sobre Y bueno, pues tenemos la mala suerte Aquí estaría bastante bien Que te dieran posibilidad De que te saliera Un compi Al menos del 1% Algo por el estilo, ¿no? Porque... Es que yo ya, por ejemplo A mí ya me da igual Seguir haciendo más misiones o no Sé que a mí me da igual Ya seguir haciendo estas cosas ¿Para qué voy a seguir haciéndolas Si ya tengo a los compis desbloqueados Y demás? Ojo porque no Aquí no hay nada Y aquí tampoco Vale, pues perfecto Eh... Lo único malo es que creo Que no están desbloqueados Vamos a incubarlos Eh... No voy a usar la eclosión instantánea Porque os voy a enseñar ahora Madre mía Esto me duele en el corazón Madre del amor hermoso Por favor, like al vídeo Like al vídeo Por estos compis Y por el pastón Que me estoy dejando Vale Otro más Incubar Vamos a activarlo Y lo dicho Por favor Like al vídeo Por todos los billetes Que me estoy gastando Por favor Otros compis Tío, increíble Vale, pues ya tenemos a los dos No los tengo desbloqueados No, ahí está Una pena, tío No tenerlos desbloqueados Pero bueno, es lo que hay Vamos a darles de comer Y vamos a ver las animaciones Oh, 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 oh Oh, la cabra No Se comen a la cabra Enbandada también No sé si hay otra animación Parecida a esta Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no hay ninguna Otra animación Que sea parecida a esta Yo creo que no Vale, pues vamos a seguir Dándoles Eh... Ti, 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 ti Ahí está Vale, vamos a darles De comer Y... Necesitamos entonces Dejar uno al nivel 10 Vamos a hacer una fusión normal Ahí está Bueno, vamos a tener Qué bien Más billetitos Que me voy a estar gastando Al nivel 20 Los vamos a poder tener Pero... Madre mía, tío Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí Recogemos los compis Vamos a tener una maldita Invasión, eh Madre mía No me esperaba subirlo A tanto nivel Vamos a tener una maldita Invasión Qué guapo, tío Están preciosos, eh Los compis Es que vamos a invadir Literal Vamos a invadir Jurassic World El juego con estos pequeños Qué guapo Vamos a subirlos Al nivel 20 No son súper poderosos Es una pena No son súper poderosos Pero molan bastante Vale Aquí había una estrategia Creo Eh... Que era Vamos a ver si puedo Hacer Las combinaciones Vale, que me habéis Seguido dejando En los comentarios Eh... Vamos a ver Porque creo que la estrategia Era poner primero Al del nivel 10 Lo cambiamos por el del nivel 20 Y luego cuando el del nivel 20 Haya... Tenido todo Se van recuperando Si no me equivoco ¿No? Creo que sí Vamos a hacer eso Eh... Vamos a ir entonces Con las combinaciones Que me habéis dejado En los comentarios ¿Vale? Vamos a ir con la combinación De Pablo Galarza Del amigo y vecino Pablo Galarza Que me pide a los compis A Beta y a la Dilofoboa Pero vamos a usar dos compis Porque quiero probar Ojo porque tenemos un torneo También de esto Uh... Pues igual el Anquilosaurus Este sí que lo voy a hacer El torneo, eh Que puede ser interesante Pero bueno Vamos a ir entonces A Cenozoicos Contraterrestres Con eh... Mods Y vamos a pillar entonces A los compis Vamos a pillar esto Carnívoros Y supongo que estarán En la tabla baja ¿No? Porque tampoco es que sean Súper buenos A ver Digo yo que no estarán Muy, muy cerca Ahí está Vale Oh, te explican A ver cómo es Sí, no os preocupéis Porque creo que ya sé Cómo es Es simple poniéndolos Y cuando salen Directamente ellos solos Es cuando se recuperan Vale, entonces Tenemos que hacer esto Eh... Al hacer esto Nosotros ahora Podríamos poner también Que me ha pedido A Beta Pero es que Beta Tiene bastante... Van a ser todo carnívoros Tío, en realidad Me había pedido Una buena combinación Pero van a ser Demasiados carnívoros ¿No? Bueno, da igual Me ha pedido a Beta Así que voy a poner A Beta Que está aquí No es que tenga... Van a ser una diferencia Bastante grande Pero bueno Vale, podemos hacer una cosa Eh... Vamos a usar aterrar Porque los compis Son aterradores Vamos a usar... Yo creo que Alfa y alfa Con esto yo creo Que vamos a ir Más o menos bien Esperemos a ver Y ahora vamos a hacer La estrategia asquerosa Con los compis Ya lo vais a ver, eh Vamos a cambiar Cuando me quede Un compi Vamos a cambiar Al otro compi Y luego cuando solo Me vuelva a quedar Otro compi Vamos a poner A Beta Ya lo vais a ver Y entonces Cuando me vayan Matando a los dinosaurios Va a estar recuperándose Todo el rato Muy bien Aterrar Le vamos a quitar Bastante Aunque bueno En realidad Aquí estaría bien Usar bastantes aterrar Porque si que es verdad Que yo creo que Ahora nos va a quitar Directamente Toda la vida Que tenemos Vale Se sube la vida Con vigor Nosotros tenemos Bastante ataque Estamos bastante bien Y se sube 100 de ataque Bien Empezamos nosotros Como solo nos puede Quitar uno de vida Por cada vez Vamos a empezar Atacando Yo creo Que es una buena idea Y yo supongo Que él me atacará Con uno Y el otro O bien se lo defiende O bien se lo guarda Los compis Vale También me he enterado Que puedes matarlos Si haces 8 ataques O 7 contra ellos Así que eso va a ser Interesante Sobre todo Con los últimos Que tenemos Vale Oh me ataca Dos veces Que tonto Y digo que tonto Porque en realidad Me podría haber Atacado solo con uno Y hubiera hecho lo mismo Vale muy bien Pues matamos Al león marsupial Ahora vais a ver Supongo que ahora El diprotodón Me atacará otra vez Con dos Para quitarme Toda la vida que pueda Oh locura Se le baja la vida Pero le sube El ataque Esto va a ser un problema Sobre todo con el alfa Porque luego también Le da alfa Claro Y con el efecto Ese que tiene Vale nos vuelve a atacar Con todo Es un poco tonto O sea No lo hace bien Creo yo No es que sea tonto Vale Simplemente que no lo hace bien Vamos a cambiar A nuestro compi Ahí está Ya sabéis que esto No nos da El bonus de cambio Pero creo que lo voy a poder Eliminar directamente Ahí Perfecto Y ahora nosotros Lo único que tenemos que hacer Es guardar todo Para la siguiente Literal El tema es Yo me pregunto Si nosotros Si el otro se defiende Y le hago solo 6 ataques ¿Lo mataría? Ala Y solo me ha quitado Un tercio de la vida Que mal Que mal Vale pues vamos a guardar todo Y creo que vamos a usar a beta Para matar a los compis A ver si nos ataca con todo Con un poco de suerte Como suenan Todo el rato Vale Esta es una duda Que tengo yo Como os digo Vamos a hacer esto Porque creo que se ha defendido Con 2 ¿No? Ahí está Yo creo que si solo Le diéramos O sea Si le atacáramos así Yo creo que no lo matamos Porque solo le damos 6 Y creo que son 7 Lo que se necesitan Vamos a ver si nos ataca Con todo o algo por el estilo Que sería lo ideal Y podemos verlo De los 7 ataques Lo que pasa es que Si es listo Claro Con estar haciendo todo el rato 2 Y defenderse 2 En principio No lo mataríamos Bueno vamos a ver entonces Ahí está Sale beta Para enfrentarse a los compis Vamos a ver si tenemos suerte Ah se ha defendido 2 Yo creo Bueno si es la animación Igual si eh Si Vale Aunque sea la animación Si que los matamos Que guapo Beta ha reventado a los compis Que maja es beta Tío me encanta Oye pues mola Un montón Saber eso eh Saber que aunque se haya defendido Si tu haces los 7 ataques Los matas igualmente Es muy pero que muy útil Pero bueno Vamos a ir ahora Con la siguiente combinación Vale Y aunque no lo habéis podido ver Lo que quería hacer Que era Que se fueran recuperando Poco a poco Vamos a ir con la combinación Que me ha dejado King Yidora Madre mía Que hoy ha habido Doble vídeo Ha habido doble vídeo De Arc 100 días Kaijus Con Con esto Con Jurassic World El juego Bueno espero que os Me haya dado tiempo A subir este vídeo Pero bueno Si no tenéis El vídeo de Arc 100 días Luchando un Burning Godzilla Vale Un nuevo Burning Godzilla Contra otro nuevo Meca Godzilla Pero bueno Me pide al Indoraptor Al Indominus Rex Y al compi Pero creo que voy a volver A poner los dos compis Tío Porque es que estoy Contentísimo con ellos A ver Primero necesitamos Ir a por el compi Más alejado Que creo que es Uno de que debería estar Por aquí Igual me pasa un montón Lo que pasa es que El Indoraptor ¿Cuál voy a poner? Es que cualquiera de estos Que pasa Le he dado al revés Le había dado al revés Y por eso no veía a los compis Ojo porque Aquí tenemos el del nivel 10 Es que quiero ver bien Que aquí tenemos al otro Voy a hacer las recuperaciones Instantáneas Muy bien Vamos a hacer la recuperación Instantánea también Muy bien Y Es que casi preferiría Poner un Indominus Rex Que no sea tan fuerte ¿Sabéis? En vez del Indoraptor Porque como también Me ha pedido el Indominus Rex Es que creo que va a ser Casi la mejor opción No tenemos ninguno De nivel 1 ¿No? Un Indominus Rex De nivel 1 O algo así Que mal Bueno pues vamos a poner A este de nivel 10 Que es bastante poderoso también Me fastidia porque Va a ser complicado Luego matar más bichos Con los compis Pero bueno Vamos a hacer exactamente Lo mismo Creo que voy a usar Vamos a usar clon Para ver lo que pasa Alfa y alfa Vamos a ver lo que pasa Cuando usamos clon Con los compis Se volverá inmortal O algo Porque consiguió Un montón de dividas Vamos a verlo Puede ser muy interesante Vamos a tener debilidad Además contra el Nundagosaurus Vamos a tener debilidad Contra el Nundagosaurus Pero creo que vamos a copiarle Y si Nos ponemos bastante mejor En realidad Así que perfecto Alfa y alfa Así que genial Y como que no me está subiendo Nada No me ha subido nada Alfa Pero que está pasando 8 horas aquí Con las cosas estas Y en fin 8 horas después De que pasara el tiempo Madre mía Tío Han tardado un montón Vale Nos ha atacado con todo Porque tenía 5 ataques Literal Así que vamos A ver con cuánto Madre mía Tiene un montonazo de vida Pero bueno Con esto en principio Deberíamos poder eliminarlo fácil Bien Lo bueno de ahora Es que nos vamos a quitar De en medio al Nundagosaurus Que igual es el que más guerra Me podía dar Y nos podemos quitar También al de inspirar En medio De en medio que diga Porque va a ser igual Lo mejor Bueno nos quita un poquitín de vida Sería un problema en realidad Si Si nos hubiera quitado más ¿Verdad? Pero bien Lo de clon con lo de alfa Creo que no viene tan bien Ahora lo que os estoy diciendo Ostras Yo me pregunto ¿Se podrá recuperar parcialmente la vida? O me ataca con todo Vale pues vamos a hacer Lo que os digo Vamos a cambiar De compis Muy bien Es que con esto Es que te tienen que matar Como siete dinosaurios Casi eh Para vencerte O sea o te atacan con todo O te tienen que matar Siete dinosaurios Literalmente para Para poder ganarte Es muy cheto Los compis están demasiado rotos Incluso al nivel diez Están demasiado rotos Son una maldita locura Si es que te comes a quien quieras Con estos bichos O sea literal Te comes a quien quieras Si es que no te pueden hacer nada Y ahora que hago Mirad cuatro y cuatro Es que con la técnica mía Vale La de La de guardar cuatro ataques Llegar a eso Y estar todo el rato así Es que con los compis No te matan nunca Porque es que literal Los puedes ir reciclando Sacas a uno Sacas al otro Sacas a uno Sacas al otro Y además luego tienen Otro dinosaurio más O sea como no te atan Con todo en todas Te matan O sea te mato siempre Con los compis Es muy loco esto Es muy loco Y es que ahora Que voy a hacer Voy a volver a hacer cuatro y cuatro Aunque sé que podría O sea no tengo ni por qué hacerlo En realidad Porque es atacarle demasiado Pero vamos a ver Si conseguimos Que nos maten a uno de los compis Y para que veáis la técnica ¿Vale? Porque literalmente Luego sale el otro Y tiene otra vez los O sea tiene Tiene todo Tiene todo otra vez Bueno y en realidad Con este no No habríamos terminado Porque sería Con este compi Cambiar al Indominus Rex Ahora ¿Vale? Y ya según te vayan matando Los dinosaurios Te vuelven a salir compis Es que es muy cheto Vamos a atacar con todo Porque ya lo hemos ganado Pero es que es muy Muy cheto No sé a mi me parece Una locura ¿Eh? Me parece demasiado fuerte Lo que son los Los comps Los compsoraptores O sea los compsoraptores Los compsoraptores Y bueno Espérate que luego Empiecen a sacar Híbridos con los compis Porque un híbrido de compi Como sea un legendario O algo así Que tenga más vida Que tengas que pegarle Varias veces Por cada barra de vida Es una locura Es una locura Como se vaya recuperando También Es muy loco tío Es muy muy loco No sé quién ha salido Creo que ha sido El Ceratosaurus Pero bueno Por cierto También tenía aquí A los Spinosaurus Como podéis ver Y la verdad es que Tengo que empezar a sacar A los Capros De generación 2 Porque según me ha comentado Extreme Me ha dicho Que van a salir Nuevos híbridos Dentro de poco Y uno va a ser Con el Capro Y otro va a ser Con el Spinosaurus Y el Caprosucus De generación 2 Si no me equivoco No lo tengo A nivel tope No sé dónde lo tengo Ahora mismo El Capro de generación 2 Ah este es Perfecto No lo tengo a nivel tope Así que creo que voy a ir sacándolo Vamos a hacer las eclosiones Instantáneas Y aunque voy gastando billetitos No me No me tocan tanto las narices Así luego puedo ir fusionándolos Estos poco a poco ¿Sabéis? Ahí está Y nos faltaría Uno más Eclosión instantánea Y creo que voy a ir sacando A otro Que este sería el último Que me falta En realidad Ese sería el último Que me falta Así que perfecto Vamos a librarnos De este Y Bueno pues ya me voy a quedar aquí Fusionando a los Caprosucus De generación 2 Que yo creo que este Si que lo subí al 40 Pero por alguna razón No lo tengo ya No sé si es que lo vendería No tengo ni idea Pero bueno Bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y adiós Y adiós